Adopté los hábitos de las personas ricas y así fue como cambió mi vida. Todos soñamos con tener éxito, y quién mejor para admirar que aquellos que construyeron sus propios proyectos desde cero. Estas personas afirman tener ciertos hábitos y costumbres que les ayudaron a llegar a donde están hoy. Esto despertó mi interés y curiosidad, así que decidí probar estos hábitos misteriosos por mi cuenta durante seis meses. Tenía grandes expectativas y, ciertamente, no me decepcioné. Esto fue lo que sucedió. Ya sabes el dicho, quien madruga, Dios lo ayuda. Eso es verdad. Las personas exitosas rara vez son noctámbulos, se acuestan y se despiertan bastante temprano. Así que este fue el primer hábito que decidí adoptar. Cuando comencé este experimento, pasaba por un momento de mi vida en el que me encantaba quedarme hasta tarde mirando televisión, jugando videojuegos o navegando por internet. Yo era una de esas personas que tenía aproximadamente cinco alarmas diferentes y cada mañana presionaba aplazar varias veces en cada una de ellas. Así que probablemente entiendas lo que estoy diciendo cuando digo que este fue el hábito más difícil de adoptar. Pero con fuerza de voluntad de acero, decidí despertarme a la misma hora todos los días y llegar a trabajar una hora más temprano. No podría haber hecho este experimento de estilo de vida de los ricos y famosos sin este genial monitor de actividad con alarma. Así que hacía un seguimiento de mi frecuencia cardíaca y sabía si todavía estaba dormido después de que se activara la alarma. Y en ese caso, vibraba hasta que me levantaba. Por supuesto, el cambio no fue nada fácil de hacer. Me tomó tres días adaptarme al horario correcto. Al final de la primera semana, noté que había sido capaz de hacer mucho más antes del mediodía de lo que antes podía tomarme todo el día. Una semana más hizo posible lo imposible. Comencé a despertar temprano en la mañana. Completamente descansado y emocionado de comenzar un nuevo día. No está mal desde el principio, ¿verdad? El siguiente paso en mi plan fue comenzar a ejercitarme todos los días durante al menos 30 minutos. Todos curan que funciona, incluidas las personas que se hicieron su propio éxito. Pero de nuevo, solo un inconveniente para mí. Porque no solía hacer mucho ejercicio. Ya sabes, al igual que mucha gente, me unía a un gimnasio, pero luego empezaba a relajarme y solo iba una vez al mes. Bueno, era hora de cambiarlo. Entonces decidí unirme a un gimnasio, una vez más, pero esta vez iba a hacer ejercicio cuatro veces a la semana y atenerme a eso. La parte más difícil aquí no era ni siquiera el gimnasio en sí, era ejercitarme después de haber trabajado todo el día. Yo solo quería relajarme, ver una película o tomar una siesta después de un largo día en la oficina. Pero, si está marcado en el calendario, tienes que ir al gimnasio, no importa cómo, fue la regla que me puse a mí mismo. Después de solo 10 días, se convirtió en un hábito. Mi pereza y cansancio en las tardes se habían desvanecido y mi cuerpo estaba listo para la actividad física. Debido a que las toxinas salían de mi cuerpo más rápido, comencé a dormir mejor y despertarme más fácilmente. Además, hacer ejercicio era una buena forma para mí de relajarme. Me volví más concentrado y más tranquilo. Increíble, ¿no es así? Me encantaba esa sensación de mente clara y abierta, así que decidí comenzar a meditar también como parte del experimento. Si ayuda a las personas exitosas a mantenerse en la cima de su juego, también debería ayudarme a mí, ¿no? Así que lo hice durante 20 minutos al día y dividí ese tiempo en dos sesiones. Una sesión de 10 minutos en la mañana y una en la noche. Y fue realmente fácil. Enciendo los sonidos de la naturaleza en cualquier aplicación de meditación gratuita y dejo que mi mente se relaje. En mi experiencia, la meditación fue una muy buena manera de poder aclarar mi mente y renovar mi energía. Noté los resultados durante la segunda semana de mi calendario. Mi tensión habitual disminuyó. Fue más fácil para mí pensar en mis tareas durante el día y pude encontrar las respuestas a casi cualquier pregunta o problema mucho más fácil que antes. Desde entonces, la meditación se ha convertido en mi arma secreta para una mejor relajación y una mente mucho más aguda. Ahora era el momento de comenzar a ser ambicioso, establecerme algunas metas y alcanzarlas. A crear un poco de orden en el caos de mi hogar con limpieza, en las tareas laborales y en la vida en general. Yo había decidido hacer listas de tareas semanales. Hay toneladas de aplicaciones para esto y las buenas notas pegatinas también funcionan. En el comienzo, cuando miré la gran lista de cosas por hacer en mi calendario, parecía imposible poder hacerlo hasta el final del experimento con un horario tan lleno como el mío. Sin embargo, fue mucho más fácil de lo que pensaba. Aunque no logré hacerles frente a todas mis tareas, fui capaz de hacer más cosas en la primera semana de lo que había hecho durante todo el mes anterior. Y sorprendentemente, no me sentía agotado en absoluto. Creo que el sueño de buena calidad, el ejercicio y la meditación estaban haciendo su magia. Otro hábito que me propuse era conocer a nuevas personas tanto como pudiera. Después de todo, tener contactos es como una divisa para la gente exitosa. Primero hice una lista de toda la gente que conocía y los dividí en dos grupos. El primer grupo consistió en personas exitosas con las que me sentía cómodo y que quería ver tanto como fuera posible. El segundo grupo se compone de personas tóxicas, esas que me hacían sentir mal y a quienes quería ver tan rara vez como pudiera. Para hacer nuevos amigos, decidí visitar diferentes exposiciones y eventos que se ajustaran a mis intereses. Nunca adivinarás cuántas personas nuevas e interesantes con intereses similares puedes conocer en solo un día. Aprendí a encontrar puntos en común con la gente desde el principio. Conocí a muchas personas extraordinarias e hice muy buenos amigos. Realmente exponerme a mí mismo también ayudó a mi confianza en mí mismo, significativamente. Gracias a mi nuevo horario para dormir, tuve mucho más tiempo libre. Decidí gastarlos sabiamente y comencé a leer libros más útiles. No fue tan difícil cambiar porque soy un ratón de biblioteca en el fondo. Es solo que antes rara vez tenía tiempo de leerlos, pero con gusto este experimento cambió eso. Leer por diversión es genial y todo, pero las personas exitosas leen con un propósito. Es por eso que elegí principalmente biografías, libros de autoayuda, libros de historia y literatura profesional. Llevaba algún libro conmigo en todo momento y lo leí en el camino al trabajo, al volver a casa o durante el almuerzo. Durante mis entrenamientos y paseos escuchaba audiolibros o podcasts. Como resultado, al final del primer mes había terminado mi cuarto libro. Me enseñaron muchas técnicas útiles y lecciones útiles que realmente ampliaron mis horizontes. Este siguiente truco fue sorprendentemente efectivo. Siempre había escuchado que muchas personas exitosas como Steve Jobs, por ejemplo, mantienen un enfoque súper minimalista de la moda. A menudo usando el mismo atuendo todos los días. Así que decidí seguir su ejemplo y usar ropa más simple. Doné todas mis camisetas estampadas, jeans rotos y también otro tipo de prendas de moda únicas. Luego fui a la tienda, compré unas pocas camisetas, suéteres, pantalones y los puse en mi armario. Este cambio de vestuario fue una de las mejores decisiones que tomé durante el experimento. Ya no tenía que perder tiempo todos los días eligiendo mi atuendo, decidiendo si combinaba o no y si estaba de moda y todo eso. Y la cereza del pastel era que a la larga ahorro dinero, ya que la ropa de moda generalmente es más cara. Pensar en ahorrar dinero en ropa me hizo pensar en cómo puedo ahorrar en otras áreas también. Las personas verdaderamente inteligentes y exitosas controlan sus gastos y no gastan su dinero en cosas inútiles. Así que hice lo mismo y decidí convertirlo en un hábito para ser ahorrativo. Empecé haciendo una lista de todo lo que compraba todos los días, así podía ver en qué había gastado mi dinero. Y me di cuenta de que era mucho más barato comprar comida para toda la semana en lugar de ir a la tienda de abarrotes casi todos los días. Yo tenía una estrategia diferente para las compras más grandes. Cuando quería comprar algo me preguntaba a mí mismo, ¿será esto útil? ¿Me hará mejor? Si la respuesta era sí, lo anotaba en mi lista de deseos. Si dos semanas después todavía quería comprar ese artículo, lo hacía. Pero la mayor parte del tiempo terminé cambiando de opinión en esas dos semanas. Este sistema me ayudó a ahorrar el 40% de mi salario en el primer mes y casi un 60% en el segundo. Valió completamente la pena. Ahora, seis meses después, me he dado cuenta de que las palabras no pueden describir cuánto me han ayudado estos nuevos hábitos. Puede sonar como un cliché, pero realmente cambiaron completamente mi vida para mejorar. No fue fácil al principio, pero ahora leo más, me canso menos, tengo nuevos amigos y conocidos y uso mi tiempo libre de manera mucho más eficiente. ¿Qué más puedes esperar, verdad? Sin ninguna duda, voy a mantener estos hábitos y definitivamente añadiré algunos más. ¿Cuál de estos hábitos te gustaría adoptar? Cuéntanos en la sección de comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también estén en el camino hacia el éxito. No olvides suscribirte a nuestro canal y quedarte con nosotros en el lado genial de la vida. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!